Un grupo de alimentos muy importantes son las legumbres. ¿A qué nos referimos cuando decimos legumbres? Bueno, nos referimos a las lentejas, a las cervejas, a los garbanzos, a los porotos. Son una fuente muy nutritiva para darle energía a nuestro cuerpo. Y las podemos consumir de diferentes maneras, como por ejemplo en guisos, en hamburguesas, en croquetas, en ensaladas, en budines. ¿Y vos? ¿Cuándo las vas a probar? ¿Sabías que sumando colores en tus comidas te protegen de enfermedades? Por eso, consumir frutas y verduras todos los días en tus comidas y recordar que las de estación son de mejor calidad y más económica. Además, aprovecha consumirlas con cáscara, pero recordar lavarlas. Las podés cocinar también en budines, galletitas, croquetas, tartas y muchas preparaciones más. Y vos, ¿cuál vas a sumar hoy?